Hola amigos, en el día de hoy les quiero dar unas orejitas, unos tips de cómo empezar a acostumbrarte a la piscina, a la playa, para que puedas disfrutar más, para que puedas aprender a nadar. Yo fui salvavidas varios años en Estados Unidos y ofrecía clases de natación hace muchos años atrás, pero me encanta que la gente disfrute del agua, porque yo disfruto grandísimamente de la piscina y la playa. Así que te voy a ofrecer unos tips, si los perros me lo permiten, te voy a ofrecer unos pequeños tips de qué puedes hacer para acostumbrarte al agua y lo más importante en aprender a nadar es disfrutar el agua. Así que vamos a empezar. Bueno, si tenemos el pelo fuera de la cara es mucho más fácil, ¿verdad? Así que si te quieres amarrar el pelo con cualquier cosita, si eres mujer, si eres hombre y lo tienes largo también. Y lo primero es disfrutar del agua, ¿verdad? Ay María, qué rica está el agua. Está un poquito fría, pero está sabrosa. Aquí estamos en Puerto Rico, este es el área de Caguas, esta es la casa de una de mis hermanas. Y esto es una cosa deliciosa, esta agua está tan rica. Entonces, ya disfrutaste del agua, si tienes un rollito de flotar, flota un rato en el área llana, disfruta del sol, del agua, ¿verdad? Y hay mucha gente que no le gusta mojarse la cara. Bueno, pues si no te gusta mojarte la cara para aprender a nadar, es probable que te vayas a mojar la cara. Así que empieza por mojarte un poquito la cara, ¿verdad? Siempre es bueno cuando entras a una piscina o a la playa, lo ideal es que te mojes el cuerpo antes. También si tienes pelo largo o pelo corto y te lo quieres proteger, es mejor también antes de entrar a la piscina o a la playa, también mojarte el pelo para que absorba agua fresca. Y cuando llegue aquí, no absorba tanto el agua, ya sea de cloro, o salada, o el tipo de agua que haya en la piscina o en la playa. Entonces, mojarte la cara, ¿verdad? Sentirte cómoda o cómoda con que te caiga agua en la cara. Entonces, ese es el paso número uno. El paso número dos es sumergir la cara completa a la una, a las dos y a las tres. Entonces hay gente que me dice, Silvia, me está entrando el agua por la nariz, ¿qué hago? Ustedes saben cómo ustedes soplan, ¿verdad? Cuando usted está de cumpleaños, que usted sopla con la boca, ¿verdad? Pues usted trate de hacerlo, pero con la nariz, de soplar aire por la nariz. Que usted sienta el aire, como si usted fuera un dragón. Yo le decía a los niños, tú eres un dragón y estás botando fuego por la nariz. Ahora, si tiene la nariz tapada, no lo haga. Trate primero de limpiarse la nariz, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya estamos soplando aire por la boca. Y ya usted puede hacer burbujitas con la boca, ¿verdad? Lo puede tratar para que practique con la boca. Y ahora lo vamos a tratar con la nariz. ¿Qué pasa? Mucha gente, cuando empieza a botar aire por la nariz, se queda sin aire. Entonces, entra agua por la nariz. Así que, antes de que se le acabe el aire, recuerde sacar la cara del agua, ¿ok? Otra vez, con burbujas por la boca. Muy bien. Y ahora por la nariz. Y la saca antes de que se le acabe el aire. Entonces, ahora vamos a sumergir la cara completa, la cabeza completa. Y nos vamos a tapar la nariz, ¿verdad? Así, tápese la nariz y usted va a botar el aire por la boca. Pero va a hundir la cabeza completa. ¿Vieron las burbujas? Esas burbujas vinieron de la boca. Ahora, lo vamos a practicar por la nariz. Usted se tapa la boca. Recuerde salir antes de que se le acabe el aire para que no le entre agua por la nariz, ¿ok? Ya está. Ahora, si se le acaba el aire y si usted siente que se le acaba el aire de los pulmones antes de subir, usted mismo cierra la nariz y salga del agua, ¿ok? ¿Me explico? Otra vez, volvemos por la, sin hundir la cabeza, solamente la cara, por la boca. Y ahora por la nariz. ¿Ok? Ya estamos. Ahora, otra vez por la boca, debajo del agua. Y ahora por la nariz. Muy bien. Ese es el paso uno de aprender a nadar. Para los adultos y para los niños también. Adiós.